Hola mis chiquitines y bienvenidos un día más a mi canal. Muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os guste porque lo he hecho con todo mi amor, mi corazón. Y bueno, antes de empezar con el vídeo, deciros que tenéis el botoncito de suscribirse, creo que es aquí en este lado, abajo. Por favor, suscribiros si queréis ver más vídeos y me ayudarían muchísimo, porque así sé que gustan mis vídeos y me animo a hacer más tipos de vídeos, diferentes vídeos. También recordaros que me podéis seguir en mi Instagram, es lidia1 y normal y la segunda es y mkp. Y seguidme por ahí porque también normalmente suelo colgar fotos de diferentes maquillajes que hago, que muchas veces no los grabo, pues por ahí me podéis seguir. Y nada, simplemente os dejo con el vídeo de hoy, que como habéis podido ver en el título, es un maquillaje para un evento, para una boda, una situación un poquito así más especial, porque ahora llega un buen tiempo y puede que tengamos algún evento. Este es el maquillaje que yo utilizaría y es al que siempre recurro cuando no sé qué hacerme. Y bueno, quería mostrároslo por si a vosotros también os ayuda. Y nada, os dejo con el vídeo. Bueno, yo ya me he echado lo que es la base de maquillaje, el corrector y también he usado el corrector como primer para la sombra. Voy a empezar con este tono de aquí. Voy a empezar con este tono de aquí. Para unificar lo que es el tono y darle un poquito de hilo. Voy a utilizar un tono cálido, lo voy a usar como tono de transición, porque le quiero dar un tono un poquito cálido al maquillaje y voy a usar este de aquí. Para la zona externa del ojo voy a utilizar un color negro normal y corriente. Vamos a empezar con el análisis. Vamos a empezar con el mío. Vamos a empezar con este tono de aquí. Vamos a empezar con este de aquí. Paso bueno. Me puedes either. Vamos a empezar con este, ojo me parece. Vamos a empezar. Como veis, lo que he hecho es llevar el color negro casi a la mitad del ojo y ahora en la otra mitad del ojo lo que voy a hacer es utilizar el color plateado, este de aquí. Con el mismo color negro que he utilizado para la parte exterior del ojo voy a usar el que tiene todo aquí y voy a poner el color lo que es en la parte de abajo del ojo pero solo hasta la mitad. Con el mismo color plata que he utilizado en la mitad del ojo voy a utilizarlo en el lacrimal y en la otra mitad que me queda en la parte de abajo del ojo. Como a mi me encanta poner brillito en el lacrimal tengo esta sombra de aquí que es preciosa. Este brillito es de Kiko y es la número 5 Cream Crush. Es de estas sombras en crema que salió en hace tiempo de Kiko y me encanta, es una de mis favoritas. Así que voy a utilizar esta para poner un poquito en el lagrimal y así intensificamos un poquito más el brillo. Una vez hecho todo esto voy a pasar al delineado pero no lo voy a... entonces lo voy a hacer un momentito y enseguida vuelvo. Y ya con el delineado hecho he aprovechado también, he puesto la máscara de pestañas, he utilizado esta de aquí, es de la marca, oh no se me... de la marca número 7, que al principio he de decir que no me gustaba nada esta máscara de pestañas pero la he trabajado de una manera diferente y ahora me encanta, la uso casi todos los días. Y para labial voy a utilizar este Nune, ese Sleek, de la gama Matte Me, porque para un maquillaje tan potente, sí a veces me atrevo a ponerle labios potentes pero normalmente soy más de este tipo de color y cuando normalmente voy a una boda o un evento o algo así y llevo este tipo de maquillaje siempre me gusta llevar un labial mismo. Y listo, así quedaría el maquillaje que yo utilizaría para ir a un evento o una boda o una situación un poquito así más formal y la verdad es que me encanta porque es bastante... ¿cómo decirlo? Es bastante neutral, entonces se puede utilizar, cambiando el tono del labial, se puede utilizar con diferentes tipos de outfits y diferentes colores. Entonces, siempre es a que recurro, cuando no sé qué hacerme en los ojos y tengo un día así un poquillo que no sé qué hacerme, siempre recurro a este. Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este maquillaje y este vídeo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Bye! Bye!